Gracias. Bueno, señores, vamos a estudiar hoy, sabemos que el principal pilar de la Kabbalah es el Jefra Zohar, el Zohar Kadosh, traducido con el nombre del libro del Esplendor, que escribió Ravishim Unbar Yojai, acá muy cerca de nosotros, era vecino nuestro acá en el Galil, en la zona de Merón. Y es un libro que incluye la mayor parte de los secretos enormes de la Kabbalah y una enorme cantidad de conocimiento, no solo útil, sino relevante para nosotros, para nuestra generación, para nuestras vidas. El Zohar está dividido por par Gios, hay una porción de Zohar para cada par allá de la tabla, en general cada una de estas porciones es demasiado larga como para que la podamos recibir en una sesión de estudio, de modo que seleccionamos algún fragmento. Y hoy vamos a estudiar de paso, es bueno decirlo, a partir, el Zohar está escrito en arameo, y nosotros vamos a utilizar para su estudio una versión que trae el original arameo y la traducción explicada del hibrí hecha por Rav Daniel Frisch. También es el Zohar muy grande, que sobrevivió a un campo de concentración en Hungría, y luego vivió en Yerushalay en toda su vida, y logró hacer nada menos que un peirush completo, una explicación completa de todo el César el Zohar. Estamos al inicio, básicamente, del Zohar de la Parashat Vaykra, que es la par allá que nos corresponde esta semana. Vamos a hacer una mínima introducción acerca, esta semana empezamos el libro Vaykra, que en español se conoce con el nombre de Levítico, y su primer par allá es Parashat Vaykra. Vaykra es el libro, por excelencia, el libro que debemos repasar cuando nos preparamos para el instante dos de la Géula. Y hemos abundado algo en la clase anterior, y en varias clases de ciclo, acerca de todos los síntomas que tenemos como para diagnosticar, de modo bastante claro, que realmente estamos en medio de ese proceso en este instante. Y todo el libro de Vaykra trata, básicamente, esto empezó al final del libro de Shemot, pero trata del trabajo sagrado del Beit HaMikdash. Y nos va a preparar para todo el trabajo del Beit HaMikdash. A modo de paneo básico, porque vamos a entrar ahora en el tema de sacrificios, tenemos que decir que el Beit HaMikdash cumple el rol de punto de conexión entre el mundo inferior y el mundo superior. Hay un Beit HaMikdash abajo, en nuestro mundo, en la Sefirah de Malhut, en el mundo de Asiá, en el cual se posa la Yejinah. La Yejinah es, digamos, como si, vamos a dibujar unos Kibiajol, que Kadol Barhut tuviera forma humana y estuviera arriba y tuviera una linterna. La Yejinah es esa presencia revelada de Shem que surge del hecho de que él apunte el áfibra linterna hacia nosotros. Y eso ocurre permanentemente en el Beit HaMikdash. Escriban nuestros sabios en la Gemara que en el Beit HaMikdash sucedían cada día diez milagros, diez milagros evidentes, siempre los mismos. Pero diez milagros evidentes, digo, el fuego caía de lo alto, el hecho de que se sacrificaran animales todo el tiempo y jamás hubiera una mosca, etcétera, etcétera. El hecho de que el Ejem Hapanim, el pan, duraba una semana entero puesto sobre sus bandejas, y cuando los Kohanim lo sacaban tras una semana entera puesto en bandejas sobre la mesa del Ejem Hapanim, una semana después el pan estaba como recién salido de horno, estaba calentito todavía. La idea es que la Yejinah, que es la conexión esa entre el Beit HaMikdash de arriba y el Beit HaMikdash de abajo, y arriba están los ángeles y abajo está Amistrael, esa conexión es lo que va a producir todos los cambios que vienen alrededor de todo el tema de la Iglesia. Cambios que tienen que ver con las leyes de la naturaleza, cambios que tienen que ver con lo que ven nuestros ojos, y lo que sabemos entender de ellos. Y nos han enseñado, para quienes tuvimos la prueba extra que implica haber nacido en Occidente, y que en Occidente la educación que recibimos nos hayan mezclado los cables y producido algún que otro es el cortocircuito, debemos saber de las primeras cosas que sabe un semiólogo, es que todo el modo en que una persona entienda el mundo en que vive, y cada uno de los detalles del mundo en que vive, depende del sistema de referentes por el cual lo filtra. Seguramente alguien que no sabe leer, ni escribir, ni vio un auto, y está acostumbrado a andar descalzo en algún desierto africano, cuando vea cualquier cosa que yo mismo vea, cuando vea esta silla, que tenemos aquí a la derecha, y yo estoy parado al lado de él y también estoy viendo la silla, lo que él interpreta del objeto silla es completamente distinto de lo que interpreto yo. La sensación que él tiene respecto de su objeto, cuando tan lejos de él está eso que nosotros llamamos confort, la silla significa para él algo muy distinto de lo que significa para mí. Y eso que suena tan tonto y tan obvio, si hablamos de casos de una diferencia tan extrema, y de un objeto tan elemental como una silla, cuando lo trasladamos a cómo interpretamos lo que nos sucede realmente, y sobre todo en tiempos como estos en que individual y colectivamente nos suceden muchas cosas, y muchas de ellas muy extremas, dependiendo del sistema de referentes que estemos utilizando, vamos a saber interpretarlas acertadamente o no. El rol que tiene hoy día el estudio doctoral en general y el estudio de Kabbalah en particular, es ayudarnos a generar dentro de nosotros un sistema de referentes hábil para entender dónde estamos, por qué, de dónde venimos y a dónde vamos. Que no nos vayamos a creer ni por un instante que el sentido, el significado profundo de la realidad que estamos viviendo, con la guerra, con el terrorismo, con el movimiento de Hazarab y Chubá, que ha evolucionado por muchos lugares, con todas las preguntas que nos surgen, con el hecho de que todos éramos muy sionistas hace un rato, y resulta que ahora el sionismo se habla fuera de Israel porque adentro nadie, etcétera, etcétera. Si logramos adquirir un sistema de referentes que funcionó a lo largo de toda la historia, que mantuvo unido a nuestro pueblo, que nos enseñó siempre hacia adelante lo que podía suceder, y que hizo que tuviéramos los conocimientos científicos que hoy tiene Occidente, y más, muchísimo antes que ellos, si logramos que ese sea nuestro sistema de referentes, probablemente vamos a lograr comprender qué rol nos toca, no sólo en lo que ya pasó, que fue apenas un prólogo, sino en lo que el tratamiento se viene de todo. A esos efectos vamos a empezar ahora sí, yo veo un prólogo que se hizo largo, y hoy vamos a entrar en temas en el Doar de Parashat Haikra, Das Hei, Hoja 5, Página 2, estamos todos invitados a interrumpirme en el momento en que cada uno lo crea necesario, y así empezamos. Están hablando los distintos jajamim, la escena es, están hablando los distintos jajamim alrededor de Rabi Shimon, el bari un jai, que está rodeado de sus discípulos, Shalom Ar-Rab. Gracias. 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 Dice así en araneo, ven y mira, en el momento en que una persona enmienda sus acciones por medio de un corban, todo itvasam, mitvasem, como se dice en hebreo, es perfume, todo se perfume. Quiere decir que todo el rigor que pende sobre él, todo el din que pende sobre él, se ablanda y se endulza. Antes de seguir adelante vamos a asegurarnos que sabemos qué quiere decir la palabra corban, que en general es traducida por sacrificio. La palabra en español sacrificio, dauca bastante acertada, porque sale de sacro, sagrado, y ficar, hacer. O sea que sacrificar en español en realidad es hacer sagrado, tornar algo sagrado. Para corban, en realidad, sacrificar en hebreo en realidad es de kadesh. Cuando nosotros hacemos kidush, en realidad en español estamos sacrificando. Un corban sale de la palabra karol, de la raíz de karol, de lo próximo, lo cercano. Un corban es la aproximación de una cosa hacia otra. Nosotros aproximamos, tomamos algo que está en un nivel muy bajo de la creación, como por ejemplo un animal, que está en un nivel mucho más bajo que el nuestro, y lo elevamos a un nivel superior de la existencia. Hemos hablado en el shiur pasado ya, y en más de uno, que contra lo que han pintado acerca de los judíos otras civilizaciones, que son muy crueles ellas mismas, en realidad lo que ocurre en el Ritamikdash es lo mismo que ocurriría, lo mismo que ocurre donde transforman las vacas y las ovejas en la carne que nosotros comemos, solo que con sentido sagrado, con sentido de elevación. Y, salvo en el caso del corban olá, la carne de los corbanos se consume, se come, pero no es que se mata meramente. Y así es como funciona y como opera todo el ciclo. El único otro prólogo imprescindible aquí, que lo hemos hecho la vez pasada también, si no me equivoco, es que cuando hay Ritamikdash nosotros hacemos corbanos. Cuando no hay Ritamikdash, Bienvenida, por favor, adelante. Cuando no hay Ritamikdash, nosotros decimos un Neshalma Parim Sfateinu, que quiere decir que nuestros labios van a suplir el corban, y nuestra tefilá, nuestra plegaria, cumple la función que cumpliría en tiempos del Ritamikdash, que el Ritamikdash volverá a hacer muy pronto, el corban. Y de allí es que tenemos que inferir también gran parte de la relevancia que tiene el tema del corban para nosotros, porque no está lejos de nosotros. Hoy día, lo que cumple es la función en la tefilá. Entonces dice así, Ravirga, Cuando un hombre enmienda sus acciones por vía del corban, todo el rigor que pesa sobre él, se endulza, se perfuma. Nosotros hacemos tefilá tras haber hecho tefilá, Entonces, si hacemos una adverá, si hacemos cosas que no debemos hacer, si transgredimos, si profanamos el código de la Torah, el primer paso es hacer tefilá. Tefilá quiere decir darnos cuenta de que no está bien haber hecho las cosas como las hicimos, y por consiguiente proponernos pasar a hacerlas bien en lo sucesivo. Y luego de ello, de todos modos, debemos hacer lo que en español se llama expiar. Expiar. Expiar quiere decir, dicho en términos físicos y científicos muy claros, no hay acción que nosotros hagamos ni pensamiento que pensemos que no tenga consecuencias. Si nosotros hacemos algo en el mundo bajo, en el mundo físico, en la dimensión física en que nos movemos, sea lo que sea que hacemos en la dimensión física en que nos movemos, incidimos en la dimensión espiritual de la existencia también. Incidimos en el mundo superior. Y el diálogo entre el mundo superior y el mundo inferior es el que va a hacer que nosotros tengamos vitalidad, que tengamos lo que llamamos suerte, que nos vaya bien, que nos vaya mal, y por supuesto que va a asignar luego qué es lo que nos va a suceder después de los 120 años de la Torah. De modo que, tras haber hecho tefilá, nosotros tenemos que expiar. ¿Qué quiere decir expiar? El daño que yo hice arriba tengo que repararlo. Y eso se hace de modo tal que, primero que nada, si lo que hice abajo es reversible, tengo que empezar por revertir lo que hice abajo. Si robé, tengo que devolver lo robado. Y eventualmente con una compensación, con una multa. Digamos, por ejemplo, si le falté el respeto a alguien, tengo que ir y disculparme con ese alguien y borrar la ofensa. Pero aparte tengo que ocuparme de enmendar el daño que produje en lo alto. Y eso es lo que hace la expiación cuando tenemos basic dash el korban, cuando no tenemos basic dash la tefilá, y junto con eso, todo lo que se llama al minut hasadim, la tzedakah, hacerle bien al prójimo, es la minutuá con más capacidad de producir gestes de lo alto hacia el bar. Sigamos adelante. Entonces tenemos que, cuando el hombre se dedica y enmienda sus acciones erradas por vía del korban o por vía de la tefilá, kola yfasam, todos los dinim, todo el rigor que pese sobre él, se endulza y se perfuma. Y entonces todas las sefirot, hemos hablado de las sefirot, sefirot son los elementos, las frecuencias de energía, las sintonías, etcétera, que conforman lo que llamamos el árbol de la vida. Todo el circuito de las energías en la existencia discurre en un circuito de 10 sefirot, 10 esferas, distribuidas en una forma de árbol o una forma de cuerpo humano. Entonces, el gran trabajo de la geulá, esto también es muy importante explicarlo, tenemos 10 sefirot, tenemos las tres primeras que se sitúan en la cabeza, el keter por encima de la cabeza, hofma y binasa, vivía y incendimientos, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Luego tenemos las seis sefirot intermedias, son tifer, tese, tukura, neta, jod y esod, que su dibujo forma lo que llamamos la estrella de las seis puntas, o el magendamid, que de allí sale, el mapa de las sefirot. Y tras estas seis centrales, tenemos la malhut, que es la última, el reinado. La malhut al reinado es la última sefirah, es la sefirah más oscura, es donde nos ubicamos nosotros, y es la sefirah que recibe, es el polo femenino de la creación. Y las seis sefirot que están por encima son el polo masculino de la creación. De tal modo que cuando estudiamos Shira Shirin, el cantar de los cantares, y vemos que es un canto del novio a la novia y de la novia al novio, debemos saber que es el texto más profundo de todo el Talmud. Y que en realidad de lo que habla, el novio son esas seis sefirot centrales, y la novia es la malhut donde estamos nosotros. Y todo el trabajo que tenemos que hacer es elevar a la malhut hasta donde el novio la puede alcanzar, para que se fundan en uno, y esa reunión del mundo inferior con el mundo superior, en la cual el mundo superior pasa a ser evidente, y la verdad se hace obvia y rompe los ojos, y por consiguiente ya no hay lugar más a dudar, y por consiguiente después que eso ocurre ya no hay más lugar a hacerte yubá tampoco, porque ahora la verdad es obvia, esa unión es el punto clave y el eje central de lo que llamamos la Geulá. La Geulá es la reunificación del abajo con el arriba y la verdad, la verdad, la verdad con mayúsculas, rigiendo con todo su peso sobre la realidad. Entonces tenemos que cuando el hombre hace lo que debe hacer, enmienda sus acciones, hizo teyubá, hace el corbano, hace el filá, se endulzan los dinim, y entonces el nivel de existencia de ese propio hombre es como que ocurre su propio modo de redención, se acercan entre sí las sefirot que deben acercarse para producir ese tikún, para producir esa enmienda imprescindible. Adau bistib, y eso es lo que está escrito al inicio del parashat Baikra, eso es el segundo pasuk de nuestra parashat, dice, Así empieza nuestra parashat, Baikra Hashem el Moshe, meo el Moed, llamó Hashem a Moshe, y le dijo, Un hombre que, es una frase construida de un modo un tanto extraño, y sobre eso, en esa construcción extraña de la frase, allí se aferran varios de sus exégetas, varios de los parashim, para encontrar significados nuevos aquí. Porque en hebreo no se dice, Adam kiakrib mikem korban laashem. En todo caso se podría decir, Adam mikem siakrib korban laashem. Al revés. Ahora, el pasuk escrito así, quiere decir, Un hombre que, sacrifique, dé entre ustedes, un korban para Hashem. Entonces, nos está diciendo aquí, Rabí Herudá, que, cómo entiende él que está escrito, dice, kiakrib, que haga el kerú, que haga el acercamiento, le queremos le callar a partzufín, carraú y le do. Kiakrib dice, tenemos que entenderlo por el lado de Karó, por el significado de cercanía, y por consiguiente, lo que está diciendo, que cuando el hombre hace un korban, lo que está haciendo es lo que decíamos recién. Acercar entre sí las sefirot, que hay que lograr unirlas. Acercar entre sí los pueblos de la realidad que están tan separados, y la zona oscura, que es donde estamos nosotros, aproximarla y elevarla hacia la zona de la luz, para que, bueno, para que de una vez por todas, podamos tener luz y veamos que de eso se trata, de enmendar la realidad y enmendarlo nosotros mismos. Que agradezco, que sí, que agradezco. Dajatdei dice, ven y mira de vuelta. Adamki y Akrib, vales auxiles, cuando decimos que tenemos que aprender de aquí los referentes, queremos decir que hay que tratar de entender la estructura lógica por la que se están manejando nuestros sabios aquí. Que es una estructura lógica muy peculiar. Dice así, Adamki y Akrib, un hombre que sacrifique, que realiza el sacrificio, dice, si no me equivoco, Rabí y Agudá, que viene a decir que queda fuera, queda fuera de la posibilidad de, o sea, no está hablando de un Kohen que sea soltero. Esta mitzvah de la que está hablando no se refiere a un Kohen que sea soltero. Que corbanó y no corban, porque el corban de un Kohen que es soltero no es un corban, no es aceptado por Alcadol Barujú como corban. Digamos entre paréntesis, ¿qué quiere decir que no es aceptado como corban? Quiere decir que no es una enmienda en sí misma. Porque así como estudiamos la vez pasada, las enmiendas deben ser hechas en orden. La vez pasada dijimos que el Kohen no podía invertir en Yom Kippur el orden en que ponía el Tóret en el Kodish Shoshim y que sacrificaba su vuelo. Tiene prohibido invertir en orden. Si invirtió el orden es como si no hubiera hecho nada. Tiene que empezar todo de vuelta. Aquí tenemos lo mismo. un hombre y esto nos va a explicar un poco más en extenso enseguida la vía. Un hombre no es un hombre completo hasta que no contrae matrimonio. Un hombre sin mujer no es un hombre que está asentado de modo que pueda cumplir ninguna posición pública digamos de modo que se le pueda entregar ninguna responsabilidad colectiva de sus manos. porque no está completa porque gran parte de ese peso específico que tiene que tener el hombre que lo transforma en inconfiable y que lo convierte en capaz de asumir una responsabilidad colectiva no es mérito de él sino mérito de su esposa. Y funciona únicamente si su esposa está a la altura de las circunstancias también. Entonces si el hombre es un gran sábio y su esposa no está a la altura de las circunstancias quiere decir que en realidad el hombre por más que parece un gran sabio tiene que hacer un ticún especial él tiene que enmendarse a sí mismo y hacer el camino junto a su esposa otra vez aun cuando él sienta pronto como ocurre tantas veces que él está en la cumbre de la montaña y caramba tengo que ocuparme de este ser primitivo que tengo al lado ojo el hombre que siente eso suele suceder que en realidad tenemos que discutir todavía quién de los dos es el primitivo aquí hay alguien que tiene que hacer una enmienda y la mujer en realidad es la que siempre está en su lugar así nos enseñan los que saben y el hombre es el que no sabe por eso un hombre que no está casado no puede asumir una responsabilidad espiritual colectiva y por consiguiente un cohen que no está casado no puede hacer sacrificios en nombre del pueblo entonces dice Rabí Euda que él aprende esa regla a partir del pasuc que dice Adán Kiyakir un hombre que eleve el sacrificio y dice esto viene a quitar afuera al cohen soltero al cohen que no ha tomado esposa que corbanó y no corban porque su corban no es un corban no tiene valor de corban es como si no hubiera hecho nada y no Rabí le es a crimen corban y él no está Rabí él no es hábil no es adecuado no es apto para elevar el corban y no hay bendición en lo que hagan en el ejercicio sacerdotal o sea en lo que sea que haga en representación del colectivo de Israel no hay bendición en lo que él haga ni en el mundo superior ni en el mundo inferior y esto lo aprendemos de donde está escrito en nuestra parasha del segundo pasuc Adán Kiyakir un hombre que eleve el sacrificio porque es extraño es extraño es raro aquel que no toma esposa porque no es un hombre completo y atención estamos estudiando en el Sefer Azor no en un manifiesto por la igualdad de los géneros del siglo XXI ni nada así estamos estudiando en la sabiduría ancestral de nuestro pueblo estamos estudiando en nuestra raíz esto los seudir lo sabemos de siempre no necesitamos que vengan loquitos y loquitas por podernos a hacernos acordar que hay que respetarnos los unos a los otros y que cada uno tiene su lugar y su dignidad es importante que lo sepamos porque se dicen muchos disparates por ahí permanentemente y uno si no tiene la información correcta tiene que equivocarse porque él no es un hombre completo sino apenas medio hombre como medio hombre va a poder ocuparse de alguien con representación de hombres completos perdón y entonces no está incluido en el conjunto de seres a los que llamamos Adam y dijimos que nuestro pasuk como dice Adam Kiyakrir entonces se refiere solamente a quien merece ser llamado Adam un hombre que no está completo aún no corresponde llamarlo Adam y por eso el poder soltero queda fuera este es el sistema de razonamiento que está utilizando Rabí Yehuda para enseñarnos esta norma porque está escrito en la creación del hombre en el segundo relato Zahar los creó macho y hembra los creó y llamó el nombre de ellos Adam ser dos juntos son Adam pero un explicación el macho y la hembra juntos pueden ser llamados Zolom y por consiguiente la presencia revelada de Hashem no se posa sobre él ahora pasamos a otro detalle él está a él le falta algo él está carente de algo y es importante el modo es importante advertir el modo en que vamos apreciando el mismo concepto de distintos ámbitos primero dijimos que él es medio y como es medio no es Adam completo pero ahora afino en la completitud de sí mismo de su individualidad vamos a decir Yehud Hacer de Nikra Baal Mum que él está falto de algo y ese falto de algo hace mella de su individualidad también y entonces es llamado Baal un portador de un defecto tiene un defecto y sabemos que en el Beit HaMikdash no se puede elevar un sacrificio que tenga defecto alguno y alguien que tiene un defecto y hay que entender a qué se refiere defectos son las manchas sobre el espíritu lo que inhabilita de verdad no debe ser se lo debe alejar del trabajo de Kodes porque en realidad no nos va a ayudar sino que nos va a perjudicar y por consiguiente ni hablar si hay que alejarlo de todo el trabajo de Kodes que no se debe acercar al altar para ofrecer un sacrificio y el mismo ve a Mar y agregó ustedes se acuerdan de Nadab y Abihu Nadab y Abihu eran los dos hijos mayores de Aharon Akoen el hermano de Moshe y aprendemos en la Torah Dabka dentro de muy pocas parcheot que Nadab y Abihu que explica a nuestros sabios que eran seres increíblemente sagrados que vivían en una suerte de éxtasis constante sumergidos en la que luchaban y todo en su vida funcionaba en esos términos mágicos en que funcionaba el trabajo del Kohen y estaban habituados a ello y a nadie se le pasa por la cabeza que fueran capaces de desobedecer la voz de Hashem porque no es lo mismo que nosotros que no sabemos nada y que estamos tan lejos y que creemos que vemos y en realidad tenemos ilusiones ópticas y que no entendemos que nosotros desoigamos la voz de Hashem bueno ¿qué sabemos nosotros qué es Hashem? Apenas estamos allá lejos al inicio del camino pero estamos hablando Nadab y Abihu dos seres que vivían en la evidencia patente todo el tiempo era más claro la existencia de Hashem y la existencia de los milagros que la existencia de ellos mismos nada podía ser más claro para ellos que eso y de pronto surgió que hicieron algo que no les había sido ordenado hacer y encendieron un tores el incienso sagrado de un modo que no estaba en las instrucciones para cómo debíamos trabajar el tores y en un momento inadecuado y en ese momento cayó un fuego del firmamento y nos culminó a los dos entonces hay un debate entre nuestros sabios acerca de realmente por qué ocurrió esto porque ellos eran sadikim eran seres que estaban en un nivel espiritual increíblemente alto y hay varias respuestas y de esto se va a ensayar ahora enseguida pero lo primero que debemos saber es que cuando cuanto más se eleva uno en el camino más al detalle tiene responsabilidad de cuidar qué es lo que hace y qué es lo que no porque ya sus acciones cuando él sube de nivel espiritual sus acciones tienen mayor peso e inciden más tanto en el mundo inferior como en el mundo superior alguien que sabe en profundidad el significado de un abrajar puede realmente mover cosas en este mundo con la fuerza de un abrajar dicho sea entre paréntesis vamos a tratar de traer este joven la semana que viene la semana que viene vamos a trabajar sobre pesca pero luego en lo que decimos hay un investigador japonés que se llama Masaru Emoto invito a todos a buscarlo en google un tiempo Masaru Emoto que hizo un experimento fascinante tipo budista y no me equivoco ya fue dos veces candidato a premio Nobel los descubrimientos un físico de altísimo nivel él sostiene que las palabras que se dicen el sonido en general tiene incidencia real y concreta perceptible y medible sobre la materia y las pruebas más fascinantes que hizo les estoy haciendo una síntesis muy apretada vale la pena buscarlo en google hay mucho material en español de él también afino dentro de nuestro sitio en la comunidad de Torah en eduplanet.net que buscan en el menú foro de Torah y Ciencia se van a encontrar al amigo Masaru Emoto la prueba más fascinante que hizo fue agarrar dos vasos de agua este experimento de paso lo reprodujo un un investigador en los laboratorios de la Universidad de Barilán y logró resultados por el estilo y fantástico agarramos dos vasos de agua en un vaso de agua me lo voy a tomar y digo Barujo y digo la reja y decimos decimos la reja Barujo las batadas a Shem el ok no me dejado 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 concentrados tomamos un sorbo y dejamos el vaso de agua el otro vaso de agua para citar un caso extremo digamos antes de tomarlo lo ponemos entre el parlante entre el parlante derecho y el izquierdo del super equipo de audio con Van Halen a todo volumen o con EICVC a todo volumen o agarramos el vaso y le gritamos estúpida agua o algo por el estilo y ahí lo vamos a usar si queremos lo vamos a usar después de haberle dicho eso mejor que no él toma estos dos vasos luego los congela y utiliza un microscopio potentísimo para fotografiar los cristales que se forman en las moléculas de esa agua congelada y están las fotos online las van a encontrar el agua sobre la que hicimos una brajada señores las moléculas esas son pura armonía es un dibujo de una belleza que no se puede crear en cambio el vaso ese que pusimos entre los parlantes de Van Halen a Shevish Mor se parece a la gente de Van Halen y a la música de Van Halen eso es lo que refleja una locura espantosa siguiente experimento que es que lo reprodujeron en Varilán lo mismo el vaso de agua con brajada y el vaso de agua con maldición o con algo muy intranquilo y los utilizamos ambos para regar germinadores y realmente la diferencia esto está hecho en un laboratorio no está hecho en el fondo de un Bet Knesset y no está hecho en una Yeshiva pero es un laboratorio científico de universidades y por un científico candidato al premio Nobel que ni siquiera judío los germinadores el que está regado con el agua con brajada crece que es una maravilla el que está regado con el agua maldecida si crece lo que crece da pena y tiende a estar marchito es una vez que dijimos esto debemos saber que si encima yo cuando digo la brajada sé en profundidad qué quiere decir la brajada sé en realidad qué estoy diciendo al decir Baruj sé que estoy diciendo al decir Atá ustedes se imaginan qué quiere decir al decir Atá Atá qué es Atá qué es la Aleph qué es la Atá qué es la E qué juego viene a hacer ahí cuando Atá se compone de Et cuando yo digo Ani Medaver Itha Et Atá el Irú cuando yo digo Ani Ovev Otha que es la misma raíz y decimos Et Hei eso es tú qué hace esa Hei para completar mi segunda persona si yo sé qué es Atá ni hablar si yo sé lo que es el nombre de Hashem que digo en tercer término ¿saben lo que es saber el nombre de Hashem? saber qué quiere decir de verdad el nombre de Hashem que digo en tercer término es el estudio de una vida entera en el mejor de los casos toda la conexión de los 24 tomos del Doha Akadosh probablemente no sean suficientes para entender en profundidad de verdad qué significa ese nombre de cuatro letras que tiene una Yud después una Hei después una Babi después una Hei está toda la Torah metida ahí adentro si sabemos interpretarlo después el nombre de Elokeino cuando decimos Mele Haolam ¿qué quiere decir Mele Haolam rey del mundo? ¿qué es mundo? ¿qué no es mundo? tenemos Olam y tenemos su opuesto nosotros tenemos Olam de Neelam Olam es el opuesto de Neelam y Neelam lo traducimos generalmente por lo que desaparece Olam es lo que aparece por consiguiente etcétera etcétera si yo sé de verdad lo que quiere decir eso y sé en qué concentrarme imagínense en qué puedo llegar a convertir esas moléculas de agua ¿ustedes se dan cuenta de lo que es el poder de la palabra y del pensamiento? entonces cuanto más alto está uno en la escala de los sagrados más incide cada cosa que uno haga y resulta que en Adab y Abibu van y hacen algo que no debían hacer y que de pronto si lo hacíamos nosotros pasaba a desapercibir no pasaba nada pero con el nivel de incidencia que tiene la acción de Nadab y Abibu es terrible no pueden permanecer con vida una de las explicaciones que dan nuestros sabios para que debieran morir en ese momento fulminados es que se atrevieran a elevar el torre de esa manera siendo solteros los dos por eso se engancha el tema con lo que estábamos hablando antes ninguno de los dos había tomado esposa todo hoy sigue explicando Robiérgida Nadab y Abibu son los que dan la prueba de lo que acabamos de decir y que un coel soltero de ninguna manera puede ofrecer el sacrificio está escrito en la Torah y salió fuego desde Hashem y los devoró y murieron y Rabiaba que es uno de los grandes discípulos de Rabi y uno de los grandes sabios de la Igmara opina que precisamente fue por lo que acabamos de decir que fueron que tuvieron que morir porque fueron a elevar torre sin estar cazados de la Heng Katur y por eso está escrito Adán que acrime y me dijeron Corban la Heng seguimos explicando el segundo paso que no está para allá por eso está escrito solo un Adán que sacrifique de ustedes un Corban la Heng de Uy de Acrime Corban solo ese que es Adán completo tiene capacidad de Acrime Corban y no una persona que no está casada que no es un hombre completo de Amar Rabiaba y dijo Rabiaba algo más nos mudamos a rabiar aún cuando nuestros sabios tienen un largo debate acerca de por qué murieron y hay quienes dijeron por ejemplo que una de las razones es que se atrevieron a esto es a tener la impertinencia de determinar ellos la norma que regía sobre algo adelante de Moshe cuando Moshe era su rab digamos Moshe era su líder y era Moshe quien debía el más grande que se encuentra entre los presentes es quien tiene que tomar una determinación y ellos se atrevieron por consiguiente a pasar por encima del respeto que debían a su superior y hay quienes dicen que se atrevieron a entrar en el servicio sagrado habiendo bebido vino y dice rabiaba todas estas razones en realidad son verdaderas y este es otro tema al que más adelante vamos a entrar dice la razón principal y fundamental de todas es que es el sacrificio más alto de todos es la ofrenda más alta que se puede hacer porque todos sabemos que el aroma es el más sutil de los sentidos y el aroma es el principal de los sentidos que nos conecta con lo alto cuando no tenemos el aroma cuando no tenemos los corbanotes no tenemos el beita mikdash trabajamos con la voz con el oído pero cuando tenemos el beita mikdash la mayor vía de comunicación que tenemos entre el mundo inferior y el mundo superior son los aromas y el aroma más exenso de todos es el aroma de historia estudiamos si no me equivoco hace dos semanas aquí mismo algunas de las propiedades de los tores dicen que en todas las ciudades pequeñas que rodean Yerushalayim digamos en unos 20 kilómetros a la redonda de Yerushalayim se sentía el aroma de los tores que se quemaba el beita mikdash es un aroma intenso que se propaga absolutamente de todas partes y que cura enfermedades etcétera etcétera que por causa de los tores reciben en rajá todos los mundos los elevados y los bajos de corban de los tores que está por encima de todos los otros ellos no eran aptos para ofrecerlo porque no estaban casados y por consiguiente no eran aptos para ofrecer absolutamente ningún tipo de corban vamos a ver en donde estamos bien este yo algunos de ustedes les he advertido con tiempo que tengo un problema con el reloj cuando empiezo a hablar así que háganme acordar de los tiempos en el caso tú disculpas vamos a regalarnos en el camino otra bajada extra bruja tarna y rey que mereja volando repri a reintomar y vamos a pensar en este punto de pensar un poquito más allá del texto veintomar si dices tú que lo que está escrito escrito que salió fuego desde Hashem de ante las fases de Hashem y los de bodoh la manera en sube mitad te vas a preguntar por qué fueron castigados con la muerte por por haber hecho que era un acto algo que era un acto de emoción ustedes entienden no estaban haciendo algo que insultaba a la que duya estaban tan entusiasmados con el trabajo sagrado que hicieron más que lo que había que hacer lo que pasa es que así como no hay que hacer menos que lo que hay que hacer tampoco hay que hacer más hay que hacer justo lo que hay que hacer humetarece de amar y viene a explicar entonces por qué merecían específicamente la muerte dice a qué se parece esta situación tenemos un rey que vive en su palacio y la reina vive en otro palacio y la reina siempre está esperando que el rey se desprenda de sus múltiples ocupaciones y abandone el palacio público y pueda ir al palacio íntimo de ellos a estar con ellos a unirse con ellos entonces dice a qué se parece la situación de lo que pasó con el Ktore con Nadab y Arribus y les pido por favor hacer el intento esto es un ejercicio mental tratar de escaparnos del tema específico del Ktore etcétera y tratar de quedarnos con la estructura y ver cómo se aplica esto de alguna manera a nuestras vidas entonces llega un hombre un mensajero al palacio íntimo del rey y la reina golpea la puerta lo atiende un mayordomo pide para hablar con la reina y le anuncia a la reina que el rey va a venir va a venir acá va a venir a morirse con ellos y se va a sentar y se va a quedar con la reina para alegrarse con ella para estar contentos juntos en fin van a estar felices de que van a estar juntos el rey se hizo un tiempo libre para eso este hombre el anunciador va hasta el rey el mensajero y el rey de pronto ve a este hombre que es portador de defectos decimos portador de defectos quiere decir que no está al nivel de la dignidad del caso digamos por ejemplo pero no es que cojera es que por ejemplo se puso una ropa una ropa sucia y arrugada no está acorde al honor él está trabajando de mensajero entre la reina y el rey nada menos el tipo el tipo viene mal vestido con mal aliento anda bamboleándose porque tomó mucho vino la noche anterior esto es un tipo defectuoso amar a mele dice el rey entonces no está a la altura de mi honor que sea a través de los oficios de un tipo así que yo me reúna con la reina que sea a través del mensaje que llevó esto ya empieza mal la reunión con la reina ya empieza mal el reencuentro esto es feo desagradable nadie quiere empezar el camino hacia una luna de miel con con algo desagradable Betosca Itkinahamalka y Javay y Jodamere entre tanto la reina que hizo ella sabe que va a venir el rey en cualquier momento y se puso a adornar la casa a embellecer abrió las ventanas prendió las luces puso decorados preparó comidas se puso a toda la servidumbre a trabajar haciendo cosas en honor al rey y tú en orquesta bueno no saber pero estaba muy contenta ella se enteró que el rey está dispuesto realmente a venir y reunirse con ella y disfrutar y ser felices juntos Bezea Adán y este hombre el mensajero el desprolijo amigo nuestro Garam de Salécules así que también es Mimena él provocó que el rey se alejara de la reina en realidad y no concurriera y no viniera porque el rey ¿cómo la reina me va a mandar la confirmación? ¿cómo dejan entrar esto a mi palacio? no, yo no voy a nada es desagradable no puede empezar así la reunificación es todo un camino de pura belleza este mensajero provocó que el rey no concurriera que dejara a la reina Zora con toda la casa preparada y por consiguiente entonces ¿qué va a hacer la reina cuando se entere de lo que sucedió? va a agarrar a este tipo y va a decir colgarlo ¿cómo puede ser que alejó al rey de mi casa? ¿cómo puede ser que me quitó a mi marido? entonces la reina va a pedir matarlo al hombre dice a Nimshal y vamos a leer entonces el Nimshal la moraleja no la moraleja el otro lado del ejemplo de la parábola tal como la trae el Cephas Zohar y luego vamos a seguir un poquito más adelante a ver si nos encontramos a nosotros de por medio en el momento que Nadab y Abihu entraron al Kishkan con las palas con el Iktoret en sus manos Samhah Amalkah y Amalhut de Iskina Asmalik Abelet Amel según Dair Ampin tenemos la Amalhut dijimos hace un rato y tenemos Dair Ampin que son las seis sefirot que están arriba y todo el trabajo de nuestros Corbanot y de nuestra Tejilá es unir a la reina con el rey a la Amalhut con el Dair Ampin entonces cuando entró el Tore de la mano de Nadab Abihu el Tore produce maravillas desde la Amalhut hacia el alto la Amalhut se alegró la Amalhut dijo que belleza mira lo que estoy elevando hacia el Dair Ampin que no hay ser Ráhamele Jotam Chehev Gumin Baalei Mumin que mencionó las Unashim pero cuando el rey el Dair Ampin notó lo decimos como si fuera una persona porque no tenemos otro modo de expresarlo en términos humanos pero no estamos hablando de personas cuando las esferas superiores de existencia del Dair Ampin y los seis estilos intermedia notaron entre comillas que los mensajeros eran portadores de defectos porque eran solteros el rey el Zair Ampin se resistió a que fuera a través de ellos que él se reuniera con la Amalhut que la Amalhut no solo no recibió la Jehara no recibió el haz de luz que se posara sobre ella sino que al revés se alejó más de ella todavía por repulsión al hecho de que los portadores del mensaje fueran defectuosos entonces el rey se escapó más hacia lo alto se fue más lejos de la Amalhut tratando el calle la Amalhut observó que fue por culpa de ellos que el Dair Ampin las seis estirot intermedias se alejaron más todavía de ella el Nisha Otan Bemita la Amalhut los mató ahora acá tenemos varias cosas tenemos primero que nada del aprendizaje de que no hay que hacer de menos pero tampoco hay que hacer de más la Torah es una cuestión muy precisa hay un shiur que vimos ayer que justo antes de empezar a grabar los récords que estábamos contando hicimos un shiur a partir de una investigación con herramientas de Kabbalah en distintos datos relacionados con la guerra que está en curso aquí que me trata ayer es el inicio de la última y todas las piezas del puso de sierra en realidad tenemos todos los datos sabemos desde el inicio de los tiempos que es lo que está pasando ahora en esta guerra y lo sabemos desde dentro de la Torah con una precisión numérica al detalle sin margen de error posible cuando uno trata de decir esas cosas y de revelar esas cosas las fuerzas del otro lado no le sirve que uno diga esas cosas para las fuerzas del otro lado es mucho mejor que la gente se confunda leyendo Madrid y otras basuras semejantes y entonces las fuerzas del otro lado hacen lo posible porque uno no logre decir esas cosas de modo que a mi me parece muy importante para explicar lo que estamos estudiando ahora que ustedes quizás en un rato pasen por colisrael.tv y vean ese shiur que se llama Medio Oriente el puzzle de la guerra en curso pero sucede que lo que hay ahora en línea es apenas la mitad del shiur y la otra mitad de Medio Oriente va a estar en algún punto muy tarde de esta noche pero en este momento ya hay los primeros treinta y pico de minutos que están en línea y las fuerzas del otro lado se las ingeniaron para que en vez de subir el shiur entero subiera dos veces pegada la primera parte vaya a un entendimiento espero que me trata de que el resto va a estar dentro de un rato lo importante en esto en realidad es que la precisión numérica en todo es fabulosa y datos como el que les di hace un ratito acerca de que realmente nuestra barajada dicha en hebreo no es una cuestión de mojigatería que nosotros digamos ay no yo le quiero agradecer a Dios va mucho más hasta allá de eso hay una cuestión el conocimiento el avanzar en conocimiento de la Torah nos tiene que llevar desde el rato a una relación amorosa con el creador a una relación teñida de lo que sabemos llamar amor con el creador por el hu a través de saber advertir realmente como llega lo que llega a nuestras manos y saber realmente como nuestra respuesta a filo nuestra gratitud ante lo que llega a nuestras manos y nuestra gratitud bien expresada tiene consecuencias fácticas pragmáticas no es lo mismo lo que nos va a suceder a continuación de haber ganado el loto si sabemos agradecerlo hacia lo alto que si no sabemos agradecerlo hacia lo alto por ejemplo hay mucha gente que ganó enormes fortunas y la gastó en el dentista después con tratamientos médicos de otro tipo con multas de tránsito a uno le puede pasar recibir una gran fortuna en las manos y que sea una fortuna sin mazal sin suerte esas fortunas que se licúan solo entonces nosotros aprendemos a medida que vamos profundizando en el conocimiento de la Torah y de a poquito vamos sumando mitzvot a la vida de pronto se empieza a tornar evidente y eso está en la experiencia de todo Baal Tshuva con el que hablo yo no conozco ningún Baal Tshuva que no tenga un montón de anécdotas para contar de este tenor sobre todo acerca del primer año 2 es cuando uno empieza a darse cuenta caramba que maravilla no puede ser yo pedí esto y fíjate y como se dio y pasan esas cosas todo el tiempo y uno empieza a advertirlas y a ponerse sensibles y percibirlas y entonces ya el resto de la rueda funciona solo uno entiende realmente que lo que está haciendo está haciendo cosas de mamar está haciendo cosas de verdad cuando dice una tefilada o cuando cumple una mitzvah ni más ni menos hay un nivel de Daikanut de precisión que es científico es completamente científico y si en el caso del agua y la influencia de la verja en ella está comprobado científicamente por falta de tiempo no disponemos de las 20 o 30 horas que podríamos hablar de corridos solo para dar algunos ejemplos aislados de otras cosas que están comprobadas científicamente sin margen de duda pero en realidad en cada una de las mitzvot de la Torah que son 613 248 positivas que son de acción y por consiguiente consisten en conectar algo con algo cuando yo cumplo la mitzvah positiva de hacer kidush estoy conectando mi propio circuito personal con el del vino y cada detalle de la mitzvah tiene incidencia energética en el modo que yo me estoy relacionando con el mundo superior yo tomo la copa de esta manera porque mi mano dibuja 5 pétalos yo estoy representando la forma de una rosa de 5 pétalos y la copa va a ser la malhut que es el centro de la rosa y voy a hacer kidush con vino tinto porque el vino tinto corresponde el color rojo corresponde al lado de la geburá al lado del otimim al lado del rigor que yo endulzo con el trabajo que estoy haciendo de hacer kidush y con las palabras que digo pero esos dinim del vino rojo le voy a agregar algunas gotas de agua en general 3 gotas de agua echadas así si no me equivoco la costumbre empezó con el arizal porque el agua viene del lado derecho del lado del jesed del lado de la jojma y yo entonces para poder endulzar los dinim voy a convocar a la jojma a que endulce los dinim y eso lo represento en el vino con un poquito de agua y en cada paso de lo que digo en el kidush de mi shabbat estoy produciendo algo distinto a mi interacción con el mundo superior y lo que voy a recibir del mundo superior viene en sintonía y viene a responderme a eso mismo y así funciona todo ese diálogo de modo que debemos aprender que hay un camino en el corredo y que en lo que se equivocan Nadab y Abihu van maravilloso hasta el momento antes de que para decirlo como lo decíamos en el río de la plata hasta un instante antes de que piren por completo y de puro entusiasmo vayan y hagan lo que no tienen que hacer quien no quisiera estar en su posición tienen una relación absolutamente palpable con la divinidad todo el tiempo suceden milagros en sus manos evidentes permanentemente saben todo lo que se puede saber de la kidushah todo lo ven con sus propios ojos y lo que ven ven de verdad no se engañan como nosotros ellos ven y ven de verdad ¿qué les pasó? ¿qué les pasó? lo que les pasó fue que invirtieron el orden de las cosas le pasó lo mismo a los cuatro que ingresaron al Pardez esa anécdota que es muy conocida que está en la cámara cuatro ingresaron al Pardez ¿qué es el Pardez? hablamos de esto la vez pasada en las siglas aparte de ser un campo de cítricos y tiene que ver está en el shiur que grabamos en Parshat Kitizah Pardez es la sigla de los cuatro niveles de codificación de la Torah las cuatro formas de conocimiento que nacen en la Torah Pshat el significado literal Remed el significado insinuado entre líneas Drash las parábolas el nivel metafórico y se traduce en general por la odilia y Zod es la Kabbalah el secreto es la Kabbalah dice la Gemara que cuatro ingresaron al Pardez uno se suicidó uno se convirtió en Islam el tercero se volvió completamente loco queda Rabi Akiva Yenich Nassbe Yassabe Shalom la clave que entró y salió con Shalom y ahí hay dos claves que son dos claves fundamentales en el camino de todo Yerudí porque no es casualidad que todos quienes estamos aquí sentados hoy caramba ninguno de nosotros nació aquí en esta tierra sagrada y maravillosa y por alguna razón llegamos desde alguna parte del planeta y hoy día somos nada menos somos habitantes del Galil yo no sé si alguien se da cuenta realmente la trascendencia y la relevancia enorme que tiene pero saboreamos las palabras un instante somos habitantes del Galil esa tierra que es nuestra desde hace tres mil y pico de años en la que estuvieron y en la que vivieron de los más grandes sabios de Israel que son los que hicieron que nosotros seamos judíos hasta ahora y nosotros estamos acá ahora en este momento de paso creo que lo comenté en alguna ocasión antes pero la palabra Galil en hebreo tiene valor numérico setenta y tres y setenta y tres es el valor numérico de la johmah a ver se la cuenta a ver si tengo razón este en Galil en el Galil es donde está el lugar de la johmah y la johmah la johmah el lugar al que si uno quisiera si uno soñara toda la vida con realmente entrar en el universo de la cabalá y hacerlo carne de uno el universo de los secretos mágicos de la Torah el lugar al que debería concurrir es al Galil bienvenido acá está Baruj Hashem de eso se trata y no es casual que aquí estemos así es como funciona Rabí Akiva tiene dos claves que debemos aprender nosotros en el camino la primera es Nihnaz Beyatzá uno puede entrar en cualquier cosa que uno entre uno puede entrar entusiasmado y apasionado al punto de creer que entró en eso y de ahí no salgo más y si de ahí no salgo más en algún punto se te cortan los cables no puedes estar en el mundo elevadísimo de la cabalá sin aterrizar ese conocimiento en vida concreta nosotros debemos aprender cabalá debemos aprender los secretos de la Torá pero el único modo de salir vivo y cuerdo de ello es aterrizar ese conocimiento y convertirlo en una vida apegada a la Torá la cabalá tiene que generar en nosotros esa convicción que le pedimos a la ciencia en general y no nos alcanzan con la sagadote etcétera esa convicción de que caramba lo que tiene la Torá para hacer es enmendarme y darme la forma correcta la forma galilea correcta eso es lo que viene la Torá a hacer yo lo aprendo en la cabalá y lo aterrizo en el mitzvot concreto lo aterrizo en tomar forma de ello tomar forma del conocimiento verdadero lo segundo es el shalom el shalom requiere que no estemos ansiosos que no nos encandiremos shalom sale de la raíz shalem que es completo aunque lo traducen por paz shalom tiene muy poco que ver con paz paz sale del latín pax la pax de los romanos esto también lo repito cuando decía la frecuencia pero es un tema fundamental para entender de qué habla el resto del mundo y de qué hablamos nosotros lo que es cuando tenemos diálogos de paz hablamos de cosas que son opuestas entre sí eso nunca nos vamos a poner de acuerdo los romanos dice el poeta Horacio no me acuerdo el verso en latín original pero traducido al español sí donde hacen un desierto donde construyen un desierto dicen que han hecho la paz esa es la paz romana acá hay mucho ruido señores yo vengo de basto todo lo convierto en un desierto que paz ahora ya nadie me molesta esto está silencioso de vuelta como debe el shalom de nosotros es el opuesto absoluto de eso es la completitud que no falte nada por eso el occidental postmoderno de hoy quiere vivir en paz y por consiguiente en el mejor de los casos por ejemplo va a tener un hijo y medio o un hijo y tres cuartos estadísticamente o algo así y el yahudí que quiere shalom que quiere completitud va a tener y va a traer al mundo con inmensa alegría a todos los hijos que hayan de ver porque lo que nosotros queremos es shalom queremos la mayor completitud posible toda la alegría que sea posible meter adentro de casa y sabemos que va a haber bendición en ello sabemos que no nos va a faltar nada y queremos todo lo que sea posible toda la bendición que se pueda construir en cambio el occidental postmoderno tiende a la esterilidad en todo lo que hace tiende a no hacer nada que sea productivo tiende a no hacer nada que tenga sentido quiere entretenerse ¿alguien pensó alguna vez que es el significado de la palabra entretener? entretener o sea tenerme en algo no sea cosa que me aburra haz de Jalila y como no tengo nada que me esté circulando entre oreja y oreja que no sea viento y no quiero pensar y no quiero tomarme la vida en serio y no quiero tener ninguna emoción mucho más fuerte que la de mi cuadro de fútbol o de béisbol si ganó o perdió el partido entonces necesito estar entretenido todo el tiempo y si hay prosperidad económica o hay conocimiento tecnológico invierto todos mis esfuerzos en entretenerme quiero tener pantallas de televisión que me pasen tonterías día y noche afino en los cristales de los lentes no sea cosa que 5 minutos no esté entretenido haz o Jalila los CIOBIN queremos todo lo contrario los CIOBIN la Torah nos enseña a decirle a los que producen entretenimiento vayan a entretenerse ustedes mismos a su gasto yo no necesito que nadie me entretenga yo soy incapaz de aburrirme un IABUDID que pone sus raíces donde las tiene que poner y sus ojos donde las tiene que poner no sabe que es aburrirse no existe aburrirse el universo está tan lleno de cosas fascinantes que debemos aprender e incorporar y el sistema de pensamiento que nos enseña la Torah y que nos enseña la Kabbalah es tan fantástico como para ayudarnos que a partir de cualquier cosa que observemos podamos aprender una infinidad de contenidos verdaderos que no solo no existe aburrirse necesitamos días de 50 horas y no hay nada que no sea para bien y no hay nada que no sea para brajar Javier ese es el secreto que yo trato de vender esto no es una cadena de MLM pero podría funcionar de esa manera en realidad tendríamos que fungir de cadenas de MLM yo ofrezco el producto el producto es la fórmula de la felicidad por vía del Ticún tenemos el privilegio de los aquí sentados de ser galileos pero los no aquí sentados tenemos el privilegio de vivir en estos días dice el Akmara que todos los Zamoraim todos los sabios del Akmara no estaban de acuerdo en casi nada básicamente una de las pocas cosas en las que estaban todos de acuerdo unánimemente es que no querían vivir en la generación de nosotros en la generación en que están sucediendo todas las cosas que ya ellos anticiparon y las anticiparon antes de ello y también para ello les sugiero las clases del curso de Zohar que están en colisrael.tv donde hemos repasado mamás las profecías de este tiempo que estamos viviendo tal como son traídas en Masaje Xanedrín hoja 97 en la Akmara y hay muchísimas más fuentes hicimos una muestra pequeñita y gratis con el shiur que dimos ayer que también está en Colisrael TV sobre la institución actual al dedillo sabemos en lo que estamos entonces cuando disponemos de todo eso el mejor producto que uno pueda vender y por eso los invito a hacer un MLM pero sin costo de dinero esto es un MLM en el cual se gana mérito espiritual y se crece se crece hacia el rol que tenemos que cumplir en este mundo cuanto más gente logramos que conozcan el sistema así es como vosotros y esto es una invitación acá en esta mesa y para todos ustedes o ustedes que no sé cuál de las dos filmaciones vamos a poner en línea al final para todos los que vean el shiur luego filmado los shiurudim tenemos de verdad la fórmula de la felicidad pero en la felicidad por vía del shalom sabemos cómo arribar a la completitud tenemos el camino diseñado en la Torah y fundamentalmente para nuestros días en la Kabbalah y en la Shashidut para saber realmente cada uno de nosotros por qué nació como nació por qué está donde está por qué para qué y hacia dónde y todo el instante en que no nos tomamos el trabajo de progresar en comprenderlo que siempre estamos perdiendo en el futuro y bueno yo estoy estoy muy contento de que estemos haciendo esto en la haría porque la verdad lo que yo aprendo por por el esfuerzo de intentar compartir esos méritos de ustedes y aprendo mucho más que si estuviera sentado estudiando solo así que esta es mi jornada de mejor estudio y espero que a ustedes les haya sido grato lo que hemos estudiado hoy naturalmente esto a mí siempre me pasa yo selecciono un fragmento muy cortito miren tenemos la paraya nuestra el dólar nuestro va hasta aquí nosotros hemos estudiado dos páginas básicamente de las 304 que ocupan el dólar de nuestra semana en la edición explicada por Ralph Daniel Fish de las dos páginas que yo seleccioné para compartir con ustedes creo que hicimos poco más de la mitad lo que pasa que sería un abuso de secuestrarlos mucho más tiempo y aún así ese poquito que hemos estudiado tiene capacidad de plantar dentro de nosotros una semilla especial y si nos concentramos en estas cosas vamos a saber que bueno por lo pronto debemos saber que hay que progresar en el camino paso a paso y que si hoy estudiamos una página de Torá bueno por ejemplo mañana no es el momento de porque escuchamos que traigo una suerte hacer algo que es un detalle extremo dentro de una mitzvá bueno vamos a estar siempre subimos comprensión cada día aprendamos algo nuevo cada día agreguemos a nuestra vida lo que nos puede dar forma correcta para ser verdaderos yagudim y verdaderos galileos y a través de eso yo les prometo que nos vamos a acercar al shalom y la felicidad y hacer el ticún olam que es en lo que vinimos a hacer esta vida sabrima hasta aquí nuestro estudio de dolar de hoy la semana que viene los voy a invitar a que hagamos una sesión para tratar de entender qué es pesa y me atrevo a anticipar que en realidad todo lo que queríamos saber en general qué es pesa es nada frente a lo que hay para aprender y invitarnos adentro de la ofnim de verdad para entender qué ha de ser el pesa privado de cada uno de nosotros de modo que el pesa 5.767 sea todo lo que puede ser entre tanto quedo invitándolos a conisrael.tv que es donde en este momento ya hay varios cientos de shiurim grabados en video en español sobre todo temáticas y algunas otras y espero que han de ser disfrutables y cada shiur está acompañado de un foro en el que se pueden poner consultas y comentarios y afines y siempre hay que responder hasta aquí entonces de mi parte pura gratitud y mis rejot para todos que tengamos un Shabbat Shalom y un mes de Nisan recordable para bien